¡Suéltame el ancla! Déjame saltar Hoy con el viento me puedes alcanzar Vivirás, vivirás en mi lado oscuro Brotará, brotará tu imaginación Caerás, caerás Morí en tus brazos y volví a despertar Corrimos juntos Siempre quieres más Vivirás, vivirás en mi lado oscuro Brotará, brotará tu imaginación Caerás, caerás en mi lado oscuro Nena, vivirás sin salvación El curso de tu corazón Cruzando está la tempestad La lluvia calma este dolor Volví a brillar Volví a brillar En mi lado oscuro Vivirás, vivirás Caerás, caerás Vivirás en mi lado oscuro La lluvia calma La lluvia calma En mi lado oscuro V政ales Gracias por ver el video.